Mundo Experto Easy nos presenta los mejores momentos del partido arbitraje de Ángelo Hermosilla, Leo. Se puso en ventaja la visita con una jugada que la inició desde las manos de Cañete, salió jugando el equipo de Santiago Morning y después la entretuvo por la izquierda, el cambio a la derecha y la aparición de Kevin Vázquez, borde interno, ahí. Muy lindo centro y el grito de gol de fondo. Un centro que va entre los centrales y el arquero para la aparición de Estefan Pino, que se fue acomodando, fue midiendo para no quedar en posición adelantada, fue midiendo la posición de Diego Garcida, el central y define de zurda, arriba, para el 1 a 0 de Copiapó. El centro es muy bueno de Kevin Vázquez. Centro pase en habilitación, perfecto. Y había más jugadores de Copiapó que de Santiago Morning, sin embargo el pase es el que facilita todo. Empieza a llegar Copiapó en un primer tiempo donde tuvo varias, tuvo dos en los palos. Esta es una, Luna, palo, el arquero, Cañete, que le pega en el talón y después la alcanza a sacar casi sobre la línea. Era el empate de Copiapó, muy buena pared entre Luna y Quinteros. Y el palo izquierdo empezaba a ser figura en este primer tiempo, ¿no? Porque aquí, otra vez, Luna, al palo de arquero. Blu de fondo de la gente. No quería entrar para el dueño de casa. Entre palo y travesaño fue. Hasta que llega la jugada del primer penal. Pelota de la derecha de Ortiz. Sanciona empujón de Kevin Vázquez sobre Bandes. Un duelo que lo marcabas en el primer tiempo. Le han sacado ya, tarjeta amarilla, Kevin Vázquez. Carga por detrás, es lo que sanciona Hermosilla. Penal. El anterior lo había pateado al medio. Ante la U de Conce. Este, abriendo el pie. Hacia la izquierda de Cañete, que se tira. Alcanza a rozar. Pero no puede contener el disparo. Uno a uno. Para Copiapó en ese primer tiempo. Que se ajustaba un poco más a la realidad del partido. Segundo tiempo. Los primeros 15 minutos fueron del Chavo. Hasta que ajustó con los cambios. Y creo que en esa última media hora termina siendo todo de Copiapó. Sin tener tantas situaciones como en el primer tiempo. Aquí, una clara del Chavo. El centro de barrera de la izquierda. Y Pino que desvía. Muy buena intervención de Leighton. En el tiro libre desde la derecha. De Kevin Vázquez. Tiene muy buena pegada al lateral. Que después jugó de extremo. Cabezazo de ahumada. Respuesta del portero. Se iba el partido. Pelota larga para el uno. Había entrado Salomón como lateral izquierdo. Lo toma afuera. Lo sigue tomando adentro. Lo toma adentro. Penal. No duda, Hermosilla. Muy cerca de la acción. Lo toma afuera. Lo toma afuera. Lo toma adentro. A la derecha le decía Cañete. Elige el medio. Díaz a media altura. A la izquierda va Cañete. Y después. El clásico festejo de Isaac Díaz. El 2 a 1 lo da a vuelta Copiapó. Tercer triunfo consecutivo del equipo de Almondós. Casi 3.000 personas en el estadio. Felices con el triunfo de Copiapó. Los mejores momentos del partido fueron presentados por Mundo Experto Easy.